Saludos a todos, comenzamos hablando de la selección boliviana de fútbol que aún no sabe contra quién se va a enfrentar mañana en el primer partido amistoso en Arabia Saudita. Por lo pronto completaron en la jornada de hoy su segundo día de entrenamientos en la ciudad de Ríaz. César Farías confesó sentirse satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos en cada práctica, teniendo en cuenta los 42 grados de temperatura con los que están entrenando. El jugador que se adapta rápido a las distintas circunstancias es un jugador que saca ventaja y gana. Y el jugador boliviano juega en clima caliente, no tan caliente como este, pero juega en la altura, juega en el frío y se adapta con rapidez. Entonces eso también hay que atragarlo a la selección. Uno que no siente las altas temperaturas debido a la motivación por la que está pasando en su primer viaje con la selección boliviana es Hugo Rojas. Voy a brindarme al máximo para tener un buen representante de Montero en la selección. Espera tener minutos frente a Arabia. Sueño, sueño todos los días de poder debutar el partido, pero si no me mete el profe a seguir trabajando que esto recién empieza.